Como en el último vídeo, quiero hacer un par de ejemplos de calentamiento antes de hacer un problema de aplicación. En este caso las ecuaciones son un poco más simples, aunque vamos a seguir los mismos pasos para desarrollarlas o más bien diríamos, vamos a seguir pasos matemáticamente legítimos para llegar a una solución válida. Aquí tenemos 3 por x menos 1 es igual a 2 por x más 3. Veamos qué podemos hacer aquí. Lo primero que me gustaría hacer y no hay una única manera de hacer esto, pero lo que yo voy a hacer para empezar es distribuir el 3 aquí y el 2 acá. Así que 3 por x menos 1 es igual a 3x menos 3, tan solo he distribuido el 3 y esto es igual distribuyendo el 2 a 2x más 2 por 3 igual a 6. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar las constantes de un lado de la ecuación y agrupar las variables del otro lado de la ecuación. Así es que vamos a deshacernos de este 2x que está en el lado derecho de la ecuación. Para esto voy a restar 2x al lado derecho y voy a usar una notación ligeramente distinta a la que he usado en los videos anteriores y esto lo hago así pues tú te puedes topar con distintas notaciones. Así es que voy a restar 2x de este lado de la ecuación, pero si resto 2x de este lado de la ecuación, también tengo que restar 2x de este otro lado de la ecuación. Y cuando hago esto que obtengo, del lado izquierdo obtenemos 3x menos 2x, nos da x, simplemente x menos 3. x menos 3 del lado izquierdo y del lado derecho estos 2x y menos 2x se cancelan, era lo que queríamos. Así es que nos queda tan solo 6x menos 3 es igual a 6. Logramos eliminar el 2x del lado derecho al restar 2x a ambos lados de la ecuación. Bien, ahora vamos a deshacernos de este menos 3 del lado izquierdo, para eso vamos a sumar 3 a ambos lados de la ecuación. sumamos 3 del lado izquierdo y sumamos 3 del lado derecho. Esto lo podemos ver como si estuviéramos sumando a la ecuación original la ecuación 3 igual a 3, que es una identidad, como la ecuación menos 2x igual a menos 2x, son al final de cuentas distintas maneras de ver el mismo proceso. ¿Y qué nos resulta? Ahora del lado izquierdo simplemente nos queda x, se cancelan menos 3 y 3, nos queda simplemente x, y del lado derecho nos queda 6 más 3 es igual a 9. Y ya hemos concluido, ya tenemos la solución de la ecuación. A ver, comprobemos la solución, 3 por 9 menos 1, esto es 3 por 8 y esto es lo mismo que 24. Checamos ahora el lado derecho, tenemos que es 2 por 9 más 3, 9 más 3 es 12, 2 por 12 es igual a 24, 24 es igual a 24 y hemos comprobado la solución x igual a 9. Siguiente problema, z sobre 16 es igual a 2 por 3z más 1 y todo eso dividido entre 9. Parece un problema peliagudo, pero empecemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 9. Entonces multiplicando por 9 el lado izquierdo y multiplicando por 9 el lado derecho. ¿Qué tenemos? Del lado izquierdo es 9 sobre 16z y esto es igual, estos 9 se cancelan y me queda tan solo 2 por 3z más 1. Vamos a realizar el producto del lado derecho, así es que el lado izquierdo nos queda 9 sobre 16z. y entonces distribuyendo el 2 sería 2 por 3z es igual a 6z más 2 por 1 que es igual a 2. Voy ahora a pasar todos los z del lado izquierdo, para eso voy a restar 6z del lado izquierdo y del lado derecho. Voy a restar 6z del lado izquierdo y esto es igual a menos 6z del lado derecho. ¿Qué tenemos? Del lado izquierdo sería 9 sobre 16z menos 6z. 9 sobre 16 menos 6... ¿cuánto es 6 en dieciséisavos? A ver, hagámoslo por acá. 6 es igual a qué dividido entre 16. 6 por 10 es 60, 6 por 6 es 36, esto es 96, 96 sobre 16. Así es que es menos 96 sobre 16, todo eso multiplicado por z. Este menos 6 lo transformé en menos 96 sobre 16. Y del lado derecho nos resulta 6z menos 6z se cancelan, era lo que queríamos hacer y nos queda tan solo 2. Y esto de aquí a qué es igual. Lo voy a hacer en naranja. A ver, tenemos 9 sobre 16 menos 96 sobre 16. La diferencia entre 96 y 9 es 87 y por supuesto como el mayor es negativo, esto sería menos 87. Así es que esto es menos 87 sobre 16z y esto es igual a 2. Y ya casi terminamos, tan solo tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de este coeficiente. Así es que multiplicamos ambos lados de la ecuación por 16 menos 16 sobre 87. También del lado derecho, menos 16 sobre 87. y del lado izquierdo se cancelan estos términos, 87 con 87, 16 y 16 menos por menos me da más. Me queda z del lado izquierdo y del lado derecho me quedan 2 por menos 16, es menos 32 sobre 87. Y ya hemos terminado. No es una respuesta muy bonita que digamos, pero como hemos dicho siempre hay muchísimos caminos para llegar a la respuesta. Quizá hubieras podido multiplicar la ecuación primero por 16 o a lo mejor primero haber distribuido el 2. De cualquier manera si haces bien las cosas, debes de llegar a la misma respuesta que nosotros hemos obtenido. Bien, ahora hagamos un problema de aplicación ya que hemos hecho nuestro calentamiento. Muy bien, dice, Manuel y Tamara están discutiendo acerca de un truco de números que oyeron. Tamara le pide a Andrés que piense un número. Supongamos que x es el número que piensa Andrés, le dice que piense un número, lo multiplique por 5. Así es que esto es lo que le está pidiendo Tamara. Tamara le está pidiendo a Andrés que piense un número, lo multiplique por 5. Déjame irlo haciendo, multiplique por 5. Así es que lo multiplica por 5 y resta 3 del resultado. Y reste... déjame hacerlo con un color distinto, lo voy a hacer en azul. Y reste 3 del resultado. Así es que reste 3 del resultado. Entonces es el turno de Manuel. Aquí está Manuel. Así es que Manuel aparece y le pide a Andrés que piense un número. Le va a mostrar el truco de números, por lo cual él también le pide a Andrés que piense un número. Vamos a llamarle x, súmale 5, le pide que le sume 5, le suma 5. Y multiplica el resultado... y multiplica el resultado por 3. Multiplica el resultado por 3. Andrés dice que no importa la manera como haga el truco, siempre obtiene la misma respuesta. ¿Cuál es el número de Andrés? Sin importar si primero multiplica el número por 5 y luego le resta 3, o primero le suma el número 5 y luego lo multiplica por 3, siempre obtiene el mismo número. Y eso significa que estos dos son iguales. Obtiene la misma respuesta, significa que estos dos números son iguales. Resolvamos entonces esta ecuación. Tenemos que 5x menos 3 es igual a 3x más 5, esa es nuestra ecuación. Como primer paso voy a distribuir este 3. Entonces esto es igual a 3 por x más 3 por 5, 15. No se te olvide que hay que multiplicar todos los términos dentro del paréntesis por el 3, este es 15. Muy bien, y del lado izquierdo por supuesto es 5x menos 3. Y ahora creo que ya sabes cómo me gusta operar. Voy a llevar todos los términos en x a un solo lado, los voy a llevar al lado izquierdo. Para eso voy a restar menos 3x a ambos lados de la ecuación. Restamos menos 3x del lado izquierdo y restamos menos 3x del lado derecho. Del lado izquierdo ¿qué tenemos? Tenemos 5x menos 3x es 2x menos 3. Del lado derecho 3x y menos 3x se cancelan y solo nos queda 15. Esto es igual a 15. Ahora voy a pasar todos los coeficientes al lado derecho. Voy a cancelar este menos 3, para lo cual voy a sumar 3 a ambos lados de la ecuación. Sumo 3 del lado izquierdo y sumo 3 del lado derecho. ¿Qué nos da ahora? Del lado izquierdo nos queda 2x, menos 3 y 3 se cancelan y del lado derecho va a ser 15 más 3, 18. Despejamos x dividiendo entre 2 ambos lados. 2 entre 2 es igual a 1, así es que x es igual a 18 entre 2, x es igual a 9. En ambos casos Andrés estaba pensando en el número 9. Veamos si esto funciona para el método de ambos, el de Tamara y el de Manuel. Si tengo 5 por... hagamos este 9, 5 por 9. 5 por 9 es 45, menos 3. 45 menos 3 es 42. Ese es según el método de Tamara. Ahora, según el método de Manuel, si tengo 9 más 5 es 14. Así es que esto es 3 por 14. Y 3 por 14 es 3 por 10, 30. 3 por 4, 12. Esto es igual a 42. Así es que Andrés tenía razón. Eligió al azar el número 9 y sin importar el método que siguió, obtuvo el mismo número, 42. Esos. Los delaciones son químicos y demás. Dinosa ordenando cada vez fruto laspetuítricas. Llegó que estaba creando como normales omitados, lo demasiado químico y el beyaz. Gracias.